Bueno, un saludo para todos. Una pregunta que nos repite mucho es ¿Cuáles son los pares que yo debería operar cuando estoy operando en Forex? Entonces, pues es muy sencillo. La respuesta principal es esto depende de los gustos. Pero basado en números y en cosas técnicas yo les podría decir que hay herramientas que le permiten mirar cuáles serían mejores pares para operar. ¿El trader de qué vive? El trader vive de la volatilidad, de que el mercado suba o baje. Entonces, entre mayor volatilidad o sea, entre mayor ADR, que es el Average Daily Range, entre más se mueva el precio en un día determinado, pues entonces más rápido o va a llegar al stop o va a llegar al profit o nos va a brindar más posibilidades de ingresar al mercado. Entonces, yo les recomiendo que no operen más de 10 pares, o sea, que no le den seguimiento a más de 10 pares porque lo diré es que ustedes los vayan aprendiendo, que los vayan memorizando y los vayan entendiendo. Acá tenemos una herramienta, les voy a mostrar. Ustedes buscan en Google Forex Volatility y en la primera herramienta les aparece el investing.com en herramientas Forex Volatility y le dan ahí en la calculadora de investing. Entonces, son herramientas gratuitas que ustedes tienen aquí. Pueden ir aquí en investing.com, herramientas y por aquí debe estar Forex Volatility. Aquí está, tal cual. Pueden llegar de cualquiera de los dos lugares. Entonces, aquí les dicen, este dato está calculado de las últimas 10 semanas. 10 semanas son un poquito más de dos meses, dos meses y medio. Está bien, usted le puede colocar la cantidad de tiempo que quiera. En promedio los pares se mantienen en su volatilidad. Y yo que les recomiendo que mire los que más volatilidad tienen, que sigan siendo estables, o sea, que trabajen con pares como el euro, el dólar, la libre, el neozelandés, el australiano. En este caso, yo recomiendo mucho los pares que tienen más de 100 pips de movimiento diario. En este caso, si nosotros venimos y revisamos, estamos viendo, pues obviamente el Bitcoin tiene muchísimos más. Está el euro AUD, está el euro CAD, está el euro neozelandés, está el libra AUD, está el libra CAD, el libra Franco, casi está en 98, libra YEN 124, libra neozelandés 175. Este es el USDBRL, no tengo ni idea, creo que es el Brazilian Real. Acá está el, con el yuan chino, está la corona danesa, pero estos ya no los miro yo, ¿sí? Yo me enfoco en estos pares que les acabo de mencionar. De hecho, de la lista que tengo, la lista se compone por estos pares. El primero y el más visto de todos es el libra YEN. O sea, las libras las llevo de mi corazón, ¿sí? El libra YEN, libra Franco, libra CAD, libra UD y libra neozelandés. El libra dólar de vez en cuando. Y tengo muy presente también lo que es el euro UD y el euro CAD. Mueve muy bien. De vez en cuando usted me va trabajando a mí el euro YEN, el dólar CAD, o sea, otros pares porque tienen buenos setups, ¿sí? Pero si usted cuenta, todos los que yo tengo no son más de 10 y ahí es donde enfoco todo mi análisis para poder trabajar. Y obviamente, por lógica razón, es el oro, que también por acá debe estar, tiene más de 947 pips. Entonces, pues es muy bueno poderlo trabajar y poder trabajar con estos pares, pues es una manera más rápida de trabajar en el mercado y podría llegar a ser más eficiente, que es lo que nosotros estamos buscando. Aquí les brindo la herramienta para que ustedes puedan hacer su propia lista de seguimiento y espero que les haya servido. Un saludo para todos y chao, chao.